El Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología, en coordinación con el Servicio Sismológico Nacional, realizó la conferencia La Sismología y el Terremoto del 7 de Septiembre de 2017, Anatomía de un Sismo, Mitos y Realidades, dictada por el doctor Arturo Iglesias Mendoza, investigador del Departamento de Sismología del Servicio Sismológico Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México. Todos ustedes han sido testigos de, pues justamente, uno de los sismos, uno de los dos quizá, sismos más grandes de los últimos 100 años. ¿Y por qué ocurren estos fenómenos? ¿Por qué ocurren estos temblores? El terremoto, que causó severos daños en el estado de Oaxaca, ha sido el más fuerte del país, como uno suscitado en 1932, que tuvo la misma magnitud, 8.2, en la escala de Richter, un punto menos que el de 1985, que tuvo epicentro en la Ciudad de México y que equivocadamente se creía, había sido el más fuerte en la historia del país. En la conferencia, se dieron a conocer los mitos y realidades de los sismos, como que nuestros ancestros creían que los temblores eran un castigo de los dioses. Oaxaca, justamente, acá está en frente de la interacción entre la placa de Cox y la placa de Norteamérica. Acá ocurre la placa del Pacífico y acá hay una placa que nos toca un pedacito en la zona de Chiapas, que es la placa del Caribe, en la que está asentado, sobre todo, Guatemala. Entonces, el sismo que de hace ocho días ocurrió en esta zona, no, ¿verdad?, acá, en el Istmo de Tehuantepec, en esta zona, en la interacción entre la placa de Cox y la placa de Norteamérica. Es importante que la sociedad acceda a información confiable acerca de las características de estos fenómenos naturales y las medidas de seguridad a tomar en cuenta para contrarrestar la desinformación. Asimismo, estar preparados, pues Oaxaca se encuentra en una zona altamente sísmica, ya que en su territorio convergen cinco placas tectónicas, Cox, Pacífico, Norteamericana, Caribe y Rivera. Un cascarón, este, delgadito, está roto por varios lugares y formando justamente las placas tectónicas, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, la presencia de una placa tectónica, aquí, por cierto, pueden ver aquí, muy cerca de México, esta otra placa tectónica, que es la placa del Caribe, esta de aquí es la famosa placa de Cocos, esta de acá es la famosa placa de Norteamérica. Y los puntitos que se ven ahí rojos, que están separando las placas, son justamente temblores todos ellos. Entonces, cada uno de esos puntitos es un temblor, ¿no? Con imágenes de Pablo Enrique Cruz e información de Alexi Espinosa para MVM Televisión.